Continuamos, muy masculino y hemos aprendido bastante de esto. Había una cosa que usted me dijo hace un momento y es definitivamente el cuidado que uno tiene que tener con esta herramienta. Nacho, esto más manejado es poner la vida en riesgo, un ojo, una buena cicatriz de por vida. Aparte de estas máquinas hay que trabajarlas, es con el peso de la máquina, no forzarlas. Tú lo decías ahora con la máquina lijando, es lo mismo, aquí lo vas a forzar. Usted lo que me está diciendo es colóquela y con el peso de la máquina. Vamos a guiarla, guiarla, pero no voy a forzarla, estoy desgastando el material. Estás desgastando, estás dañando la máquina y estás, como son discos delgados, a que de pronto se reviente uno y huele. O sea, como vemos, Alejandro tiene la paluma, tiene toda su protección, bota, se pone toda su protección. Pero alguien puede estar pasando en ese momento y bota una partícula que nos ha tocado y te puede ocasionar un accidente. Perfecto. Bueno, yo quiero que ustedes ya me enseñen este cómo funciona. Ah, bueno, otra cosa, antes de que no vayamos. Conozco a algunos irresponsables, porque este disco sirve aquí. Ah, eso iba yo, Nacho, también a tocar ese tema. Y le ponen el disco que no es. Es correcto. ¿Qué pasa? Como hablábamos ahorita, son discos iguales, que viene de cuatro y media, de siete y de nueve pulgadas. Sí. Pero la gente muchas veces le dice a uno, ¿por qué no traen un disco que le sirva para todas las pulidoras? Obviamente no se puede. ¿Por qué? Porque por los diámetros de los discos y las velocidades que cada uno tiene, todos manejan una velocidad diferente. Entonces, estamos hablando de 13,200, hablamos de 8,600 y hablamos de un disco de nueve pulgadas, de 6,600. Entonces, la gente muchas veces lo que hace es que cuando este disco se nos baja de diámetro, se lo ponen a la pulgada pequeña. Ah, no le puedo creer claro. No se puede. Por estructura del disco, si de pronto alcanza a ver acá, la fibra que tiene, el cuadrito es mucho más pequeñito para que aguante más velocidad. La fibra de este, el trapado de la fibra es el cuadrito más grande. ¿Qué quiere decir? Que así el disco esté pequeño y lo monté aquí, no es recomendable montarlo en pulgada pequeña. ¿Por qué? Porque el disco va a llegar en un momento donde va a trabajar y si el disco se va a reventar. Perfecto. Por el momento del contacto, se va a fracturar. Muy bien. Listo, vamos con estos. ¿Con cuál quiere arrancar? Estos discos ya son discos de pulido, que es un disco flap, vienen diferentes granos y lo que hacemos es que vamos... ¿Podemos dejar esto brillantico? Sí, señor, claro, vamos a trabajarlo. Venga, yo le ayudo. Usted vaya montando la máquina allá si quiere, ya les enseñamos. Es correcto. ¿Cómo lo vamos a fijar? Lo voy a poner acá para que la cámara me lo pueda mostrar muy bien. Eso. Y vamos a dar esto brillantico, así como dejé la escalera de acá. Listo. Aquí no tiene ningún enredo la postura del... Nada. Perfecto. Lo vamos a hacer un grano grueso y después con el grano fino para que tú lo veas. Muy bien. Aquí hacemos lo mismo, la parte de montaje, simplemente sujetamos, lo ajustamos. Y ya se... Es correcto. Muy bien. Gafas, seguridad, ante todo. Estaba desconectada. Sí, claro, estaba desconectada. Es muy importante. Para quitar y poner las piezas de... Es muy importante, guantes de carnaza, paruma de cuero. Muy bien. Sabemos que cuando cae la chispa, lo que hace es ahogar la chispa. ¿Este produce chispa? Sí, señor. Hágale. No, 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 no. No, 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 no. Oye el ruido. A ver. ¿Listo? Entonces, yo como me lo robé, eso está muy caliente, pero usted después con un 400 y esto le puede quedar... Está caliente. Sí, está muy caliente, pero usted puede después hacer esto con un papel de lija y todavía le hace falta, todavía tiene mucho rayón, pero esto le puede quedar como un espejo. Sí, pero con la tela. Sí, pero ¿y por qué no con esto? Porque esto es carburo que es para trabajar sobre madera, no sobre metales. Yo creo que... Este tiene que ser con la telita, con este. Sí, señor. Este sí coge, este sí pez, por ejemplo, este que tengo aquí, miren, miren lo que me hace, miren. Ahí me quedó la raya. Miren cómo me coge. A ver yo, si la cámara lo ve bien ahí, rayones. Rayones. Sí, rayones. Perfecto. Hombre, veo que este hombre, usted lo que me dice es, nunca utilice, ya está desconectado, nunca lo utilice así. Ese sí lo podemos utilizar así, inclinado. Entre 15 grados. Pero la idea es que sea lo más plano posible. Es correcto, sí señor. Lo que tenga una leve inclinación, 15 grados. 15 graditos. 15 grados. A ver yo, yo soy muy matemático, sí, estoy como a 16. Si notamos, Nacho, miramos que el disco es un tipo 29, que es un disco que tiene, es como concavo. Sí señor. ¿Para qué? Para poder que nos ajuste bien en la superficie para pulir. Ah, entonces casi que buscar este plano aquí. Esta es la medida, es correcto. Es lo que usted me está diciendo, entonces ahí sí me voy. No es 100% plano, debe quedar, el área de contacto es más o menos los últimos 5 milímetros. Entonces, como quien dice, esta parte de adentro no se gasta. Se va a ir desgastando. Ah, se lo va comiendo tras las áreas. Se va a ir desgastando. Se va a ir desgastando completamente. Te da mejor terminado, te avanza más rápido, te desgasta, te da a lo que tú quieres llegar, un cordón de soldadura que es burdo en un mueble o en una cerrajería o en una puerta, te va a quedar ya de una vez terminada. Ya no tienes que entrar a lo que decíamos ahora de masillar, ya aquí te da un terminado y simplemente a pintar. Muchas gracias por haberme acompañado. Verá que aprendí bastante hoy de todos estos temas. Recuerden que eso es lo que queremos hacer aquí, muy masculino en sus orígenes. Volver a trabajar, a ensuciarnos y enseñarles a ustedes muchas cosas para que las disfruten en su casa, en su taller, en su carpintería. Nacho, muchas gracias. De igual manera vamos a traer las banditas, traemos los discos de diamante, las bandas estándar que también se utilizan en el hogar. Muy bien. Podemos hacer un programa de todos los abrasivos en general. Alejandro, gracias. Muchas gracias en la show, señor. Entonces, los dejo con la siguiente nota y ya volvemos.